Lo que tocamos no tiene Pero el swing se siente al bailar Aléalo, 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 aléalo Gozelo ya, los llenos estaban empezando 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 No tiene nada No tiene, no tiene, no tiene, no tiene nada Caballero, las trupas, las trupas no tienen Se los digo yo, que las traigo neolices a las trupas No tiene nada No tiene nada La Perla del Sur ¡Qué rico! La Perla del Sur 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 La Perla del Sur